De la serie Vamos por Partes, Desarrollo de Cursos de Lengua en Línea, te presentamos el cuarto programa, que hemos titulado Haciendo que Funcione, Programación de Aplicaciones. En él vamos a conocer y analizar cómo los procesos de programación son una parte fundamental en el desarrollo de las aplicaciones de educación en línea. Revisaremos algunas metodologías, los atributos de las aplicaciones y su fase de mantenimiento. Además, la indispensable relación de las tecnologías informáticas con los objetivos de la enseñanza. Y antes de finalizar, echaremos un vistazo a los desafíos que depare el futuro a la aplicación de la tecnología en el aprendizaje en línea. Tendremos la opinión de expertos, entrevistas y cápsulas. ¡No le cambies! ¡No le cambies! ¡No le cambies! de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario en esta serie vamos por partes, desarrollo de cursos de lengua en línea, el día de hoy hemos titulado nuestro programa haciendo que funcione programación de aplicaciones y es que a lo largo de los programas anteriores hemos hablado de las distintas etapas que se requieren para que un proyecto en línea esté funcionando y llegue a buen término, hemos hablado de estas distintas etapas y de los distintos elementos que lo conforman así como el contenido académico estructurado, el diseño de la interfaz pero nos falta hablar de un tema importante y este es la integración y las herramientas de recursos tecnológicos y de eso justamente vamos a dedicarle nuestro programa el día de hoy y para ello tenemos aquí a dos invitados, ellos forman parte del área de ingeniería y sistemas de la coordinación de educación a distancia en primer término, saludo a la maestra Sonia Cruz bienvenida Sonia. Muchas gracias, buen día y también saludo al maestro Alejandro Ortiz, bienvenido a Mirador Universitario mucho que hablar sobre diseño de aplicaciones y lo haremos más adelante, mientras tanto los invito a ver nuestra primer cápsula que nos refiere justamente la importancia de incorporar el conocimiento tecnológico al desarrollo de proyectos educativos vamos a verla Para integrar de manera eficaz a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las lenguas tomamos el modelo TIPAC, el cual establece que es necesario interrelacionar en el contexto educativo tres tipos de conocimiento el del contenido de que se trata el de la pedagogía y el de la tecnología La convergencia de estos tres conocimientos debe propiciar que la aportación tecnológica facilite notoriamente la consecución de los objetivos de formación y enseñanza de cada proyecto tomando siempre en cuenta el caso particular en donde se pretende integrar dicha tecnología Este modelo lo que llamamos conocimiento tecnológico consiste en la selección y el uso del conjunto de programas lenguajes y herramientas computacionales que generan la infraestructura requerida por un proyecto de enseñanza y algo muy importante contempla la capacidad permanente de renovarse y adaptarse al ritmo a veces vertiginoso de las innovaciones que aparecen todo el tiempo en las tecnologías de la información La interacción entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento de contenido se refiere a comprender la forma en que ambos tecnología y contenidos específicos se influyen entre sí es decir se trata de establecer qué tecnologías son las más adecuadas para enseñar y aprender contenidos concretos Por último el conocimiento tecnológico en su interacción con el conocimiento pedagógico alude a la búsqueda de las ventajas o en su caso las limitaciones que presentan las herramientas y recursos informáticos para servir de apoyo oportuno a las estrategias didácticas Como vemos para que las cosas funcionen en esta interacción de conocimientos los profesionales de la tecnología contribuyen involucrándose desde su inicio a lo largo de todo el desarrollo de los proyectos educativos digitales sugiriendo e implementando las soluciones que funcionen como se espera que lo hagan no solo desde el punto de vista técnico sino también en los contenidos y los objetivos pedagógicos Esto es lo que hoy en día encuentran los estudiantes en la dinámica educativa a distancia un medio que en línea los pone en lo más actual de la tecnología de la información Para integrar todos estos conocimientos toda esta tecnología en un solo producto en un curso en línea pues se requiere de un trabajo en equipo de un equipo multidisciplinario y aprovechando que tenemos aquí en Mirador Universitario a un par de profesionales Alejandro me gustaría que nos platicaras quiénes son qué son esos profesionales de la tecnología qué significa esto Claro los profesionales de la tecnología que son colaboradores en los equipos multidisciplinarios que desarrollan proyectos de educación a distancia son profesionales con formación por ejemplo como ingenieros en computación ingenieros en sistemas computacionales licenciados en informática o algunos otros profesionales de carreras afines estos profesionales deben contar con los conocimientos y las habilidades que les permitan echar mano de las tecnologías de la información y manipularlas para crear los recursos digitales que resuelvan las necesidades de los proyectos educativos nosotros por convención debido a que son varios los profesionales que pueden tomar este rol vamos a referirnos a ellos como expertos en tecnología a lo largo de este programa varios los profesionales es decir de distintas profesiones profesiones exacto ok Sonia este equipo multidisciplinario es importante la forma en la que trabajan pero como intervienen cada uno de ellos para el desarrollo de estos productos de estos procesos que están ya en línea si mira nosotros estamos involucrados desde la primera fase del proyecto es muy importante que estemos desde inicio en reunión con los expertos en contenido con nuestros compañeros equipo en la propia coordinación y esto es para conocer cuáles son los objetivos los alcances del proyecto qué es lo que quieren a dónde quieren llegar qué modalidades si van a ser totalmente en línea presenciales es importante conocer todo esto de inicio porque intervenimos directamente en la planeación es decir tenemos que tomar en cuenta la extensión del proyecto o sea tenemos que ayudar a estimar el tiempo que tardaríamos en desarrollar en conjunto el proyecto también es importante ver la viabilidad de incorporar o no ciertas tecnologías qué es lo que requiere entonces sí necesitamos estar desde un inicio en constante comunicación con todo el equipo que lo desarrolla aunque nuestra participación se ve de manera más evidente en la etapa final ya en los programas anteriores veíamos que esto pasa por una serie de etapas ya una vez que el contenido está estructurado que se tiene el diseño de la interfaz gráfica entonces entramos en acción nosotros los expertos en tecnología para hacer la búsqueda de esos recursos o esas herramientas que doten de funcionalidad a ciertas actividades dentro de los cursos o sitios en línea y que al final se entregue un producto que funcione que sea interactivo y atractivo para el usuario como bien dices están desde el principio del proyecto pero donde más se ven es al final ¿qué tanto intervienen en estas primeras etapas del desarrollo? como lo mencionaba Sonia nosotros participamos desde el inicio en la planeación tenemos una comunicación constante con el resto de los miembros del grupo multidisciplinario y al final a la hora de proponer nuestras soluciones tecnológicas debemos de considerar tanto los objetivos globales del proyecto como también el contexto tecnológico de los usuarios a los que va a dirigir ¿qué es esto del contexto tecnológico? nos referimos a la necesidad que tenemos de conocer las habilidades y las capacidades que tienen nuestros usuarios finales respecto al uso de las tecnologías de la información y también conocer el tipo de tecnología a la que tienen acceso nuestros usuarios finales que normalmente son alumnos y profesores nosotros debemos asegurar que nuestras aplicaciones funcionen dentro de este contexto tecnológico y así contribuimos a que requieran el menor esfuerzo para utilizarlas y puedan enfocarse en lo realmente importante que es la experiencia de enseñanza y de aprendizaje ¿a qué se refiere con esta experiencia? ya lo hemos tocado o abordado en otros programas esto de la experiencia de usuario ¿por qué es importante pensarlo desde un inicio? sí, claro es muy importante porque a lo mejor a nosotros nos va a parecer que cierta solución tecnológica como lo planteó así Alejandro es la idónea pero si lo hacemos pensando desde el punto de vista del usuario se trata de ayudar a que el aprendizaje el objetivo de aprendizaje de ciertas actividades se cumpla entonces tenemos que verlo desde el punto de vista de que la experiencia como tal sea lo más idónea o sea es decir por eso igual sirven mucho estas reuniones desde un inicio estar muy de la mano con el pedagogo con el experto en contenido el experto en contenido nos dice qué es lo que busca qué es lo que quiere en la actividad el pedagogo nos ayuda a darle esa forma que las instrucciones sean claras que realmente lo que está pidiendo se acorde para conseguir ese objetivo y ya nosotros vemos de qué manera esto se puede hacer involucrando más al usuario es decir que haya como alguna herramienta de comunicación que es el público final el usuario y quien va a recibir y quien va a fin de cuentas a dar el veredicto final sobre si funciona todo el trabajo que se hizo desde el inicio o que se puede ir modificando bueno pues de eso vamos a hablar más adelante ya hablamos de esta primera etapa que es necesaria que se requiere para llevar a buen término la realización el desarrollo de este producto en su caso específicamente tecnológico pero qué les parece si vamos a hablar ahora de los procesos técnicos de la programación de aplicaciones y para ello vamos a ver la siguiente la siguiente cápsula que nos habla sobre metodologías de sistemas informáticos que guían la programación precisamente de estas aplicaciones que se requieren para el desarrollo de un curso en línea vamos a verla el desarrollo de los sistemas informáticos está basado en metodologías que buscan la funcionalidad y el mejor rendimiento requerido por el usuario las metodologías son el conjunto de procesos y herramientas que facilitan la producción aumentan la calidad y reducen los tiempos de desarrollo de los sistemas mediante una planeación que previene contratiempos de manera muy general existen dos corrientes o criterios en la forma de abordar un proceso de desarrollo de sistemas por un lado están las metodologías tradicionales o formalistas que se apegan a un proceso de desarrollo estrictamente planificado y evaluado en cada una de sus fases por el otro lado están las metodologías llamadas ágiles que proponen procesos que se adaptan y progresan con los cambios en los requerimientos a través de una fuerte interacción con los usuarios como ejemplos de metodologías tradicionales se encuentran la de cascada espiral y prototipos y como ejemplos de metodologías ágiles podemos mencionar las siguientes Scrum Xtreme Kanban entre otras las metodologías ágiles y las tradicionales no son antagónicas cada una de ellas tiene su propio segmento o terreno de aplicación es decir son usadas en proyectos con diferentes características así las metodologías tradicionales son más adecuadas para grandes proyectos de desarrollo o para equipos distribuidos geográficamente en distintos lugares las metodologías ágiles en cambio se adecuan mejor a ambientes dinámicos con equipos de trabajo pequeños y produciendo sistemas no críticos son una buena elección cuando se trabaja con requerimientos desconocidos o inestables y garantizan un menor riesgo ante la posibilidad de cambio en los requerimientos escuchábamos de esos dos grandes grupos de metodologías que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones con tecnologías de la información y la comunicación porque este concepto tan largo se utiliza digamos de manera juntita qué significa a qué se refiere Alejandro bueno una definición digamos un poco corta de tecnologías de la información es todos aquellos sistemas o desarrollos que se utilizan para gestionar y para transmitir la información en este sentido nuestro trabajo es generar estos sistemas para presentar y transmitir información a los alumnos y que pueda haber una dinámica educativa digamos y hacer que funcionen en conjunto en conjunto y volviendo a lo de las metodologías ¿cuáles son? hablábamos de estos dos grandes grupos ¿cómo se decide? ¿cuáles son los criterios para elegir qué metodología es la adecuada para el tipo de trabajo que se está haciendo y para el objetivo que se está buscando? claro en la coordinación de educación a distancia hacemos un análisis de cuatro aspectos que son los que nos ayudan a definir qué tipo de metodología vamos a utilizar los aspectos son primero la dimensión del proyecto esto en el sentido de qué cantidad de desarrollo tecnológico se debe realizar para concretar el proyecto muy ligado a esto consideramos el tiempo disponible el tiempo definirá en buena manera qué tipo de metodología debemos utilizar además hacemos un análisis de la cantidad de información con la que contamos para realizar el proyecto ¿qué es la que se pone a disposición del público? no más bien la información respecto a la concepción del proyecto como tal para esta información lo que ustedes deben transformar en esta información que va a estar a disposición del público exacto para que nosotros podamos hacer una estimación de si en algún momento habrá habrá algún 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 este digamos si habrá que haber ajustes sobre la marcha a la hora del desarrollo entonces muy ligado a la información hacemos una estimación de los posibles cambios que pueda haber sobre la marcha de los requisitos estos cambios pueden generar de pronto paros en el desarrollo o algún tipo de bloqueo en el mismo entonces estos cuatro aspectos son los que en conjunto nos ayudan a determinar el tipo de metodología que vamos a utilizar es bueno mencionar que en la coordinación de educación a distancia la mayoría de los proyectos se han resuelto con algún tipo de metodología ágil de las que veíamos en la cápsula esto debido a que estas metodologías se ajustan mejor al contexto de nuestra coordinación en este sentido son tres los aspectos que mejor que bien se ajustan a nuestro contexto uno de ellos es que estas metodologías ágiles le dan mucho valor al aspecto humano a la comunicación que debe haber entre todos los involucrados en el desarrollo del proyecto como ya habíamos mencionado esta comunicación es esencial en este tipo de proyectos nosotros debemos recoger las propuestas e inquietudes de los expertos en contenido pedagogos diseñadores gráficos y asegurarnos que estén contempladas a la hora de generar los productos finales de esta comunicación también surge mucho que sobre la marcha haya cambios en los requisitos debido a que de pronto se identifican carencias que deben de resolverse o ajustes sobre la marcha las metodologías ágiles permiten integrar estos cambios en los requisitos sin que tenga que detenerse el desarrollo es una cuestión que es muy importante para nosotros y deben ser ágiles también quienes resuelven y solucionan estos problemas ya sea sobre la marcha o incluso en la parte previa ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan a la hora de realizar estos proyectos? bueno pues el reto en principio es el traducir lo que nos está pidiendo el experto en contenido digo él no lo va a explicar con nuestro lenguaje entonces es mucho hacer esta labor de traducción de traducción así es y también de ser este propositivos es decir a lo mejor a veces como no tienen mucha idea de cómo se podría ver cómo se podría hacer o sea tienen claro lo mejor que quieren pero no cómo hacerlo entonces ahí entramos mucho nosotros en eso y bueno retomando un poco lo que decía Alejandro pues justo el trabajar con metodologías ágiles nos permite esta interacción ir haciendo pruebas parciales e ir trabajando por pequeños bloques haciendo los ajustes y entonces estar muy de la mano con ellos mostrando pues como el avance o la propuesta y entonces ver qué cambios hacer regresar a los cambios y de nuevo y estar así ¿hay algún tipo de fórmula brevemente digamos en cuanto a ok los cursos en línea generalmente tienen no sé duran dos meses y entonces cuánto tiempo le invierten o cómo cómo trabajan por cada curso en línea normalmente nosotros bueno hay una calendarización para el desarrollo y la manera en la que hemos trabajado una vez que ya se tienen los contenidos digamos tardamos alrededor de un mes para generar una unidad de un curso por ejemplo entonces dependiendo de la cantidad de unidades se extendería el desarrollo del curso y la cantidad de información cómo saber qué atributos debe tener una buena aplicación para que funcione cuáles son las características pues eso ustedes lo saben muy bien pero vamos a ver la siguiente cápsula que justamente nos dice qué se necesita para que una aplicación educativa esté funcionando y sea catalogada como buena cómo se percibe la calidad de una aplicación educativa digital qué atributos deben aparecer ante los ojos de los usuarios para lograr la funcionalidad deseada y al mismo tiempo exhibir las características técnicas de calidad que permitan a un ingeniero corregir adaptar mejorar y soportar la aplicación a largo plazo el estándar de calidad ISO 9126 define la calidad de una aplicación a través de la valoración de las siguientes características funcionalidad confiabilidad eficiencia usabilidad portabilidad y mantenibilidad en general no existe una sola medida que nos diga qué tan buena es una aplicación una aplicación una aplicación se puede considerar correcta o exitosa cuando al momento de utilizarse satisface y posiblemente supera las expectativas de los usuarios quienes generalmente esperan resultados rápidos facilidad de uso y confiabilidad también se considera exitosa la aplicación si se termina a tiempo de manera económica y permitiendo modificaciones y extensiones posteriores de todos estos aspectos lo más fácil de medir es la cantidad de errores o defectos que una aplicación contenga o que al menos se observen de manera inmediata dado que no es posible garantizar una aplicación perfecta las preguntas a resolver son ¿cuándo una aplicación es suficientemente buena? y ¿hasta dónde vale la pena invertir esfuerzo en eliminar sus defectos? para dar una respuesta se pueden considerar los aspectos que más afectan al software riqueza funcional calidad y la relación tiempo-costo puesto que no es posible fortalecer o modificar cada uno de estos elementos sin afectar a los demás como vimos ahí están algunas características que hacen de una aplicación una aplicación exitosa y bueno estas características evidentemente deben cumplirse dentro del proceso de enseñanza aprendizaje hablando de lenguas del curso de cursos de lengua en línea Sonia ¿cómo hacer que estas características que estos atributos o cómo se toman en cuenta para que sean desarrollados dentro de la coordinación de educación a distancia? Bueno nosotros procuramos tener en las aplicaciones todas las características o al menos la mayor cantidad de características posibles palomita así es pero como también se menciona hacia el final de la cápsula a veces es importante o es necesario en realidad darle como más énfasis alguna alguna característica en particular y sacrificar otras a cambio de ello depende mucho también de que se busque en la aplicación cuál sea el objetivo final en sí y bueno para que esto quede un poco más más claro vamos a ilustrarlo con ejemplos de algunos desarrollos que hemos hecho en la sede y hablaremos de cada atributo en particular ¿cómo hacer Alejandro que todos estos atributos que estas características beneficien y ayuden a que los objetivos del programa se cumplan? Claro vamos a hablar un poco de las características y tratar de ejemplificar en qué contribuyen al logro de los objetivos por ejemplo la funcionalidad se refiere a que las aplicaciones funcionen como se espera que lo hagan y esto tiene mucho que ver con integrar las diferentes concepciones que se tiene de la aplicación es decir cómo lo piensa el experto en contenido después las ideas que aportan los diseñadores y pedagogos y al final nosotros debemos integrar todas estas propuestas y generar la aplicación que satisfaga dichas propuestas de esta comunicación han surgido distintas actividades interactivas que hemos desarrollado en la coordinación y que vemos imágenes ahorita en pantalla en las que mostramos actividades que van desde desde el tipo de arrastrar y soltar hasta juegos más elaborados como memoramas o sopa de letras este tipo de actividades buscan acercar al alumno de una manera lúdica con el idioma que está aprendiendo entonces la funcionalidad en este sentido es hacer que las cosas funcionen como se espera que lo hagan ¿cómo hacer que la tecnología haga esta traducción de todos estos conocimientos pedagógicos y de contenido a fin de cuentas del proyecto ¿cómo hacer ya lo decía Sonia un poquito el papel de traductor? Claro pues esto tiene que ver mucho con escuchar de inicio qué es lo que quieren y por supuesto nosotros tenemos que estar empapados de las tecnologías para poder brindar esa solución y que vaya como muy de la mano con lo que ellos desean ellos tienen el conocimiento en la lengua en el idioma y nosotros aportamos esa parte de lo que conocemos de la tecnología y encaminarlo hacia ello y bueno también complementando otros de los atributos que mencionábamos de alguna manera contribuyen a que la dinámica educativa se lleve a cabo y no haya distracciones con el uso de la tecnología por ejemplo hablando de la confiabilidad que se refiere a que la aplicación o el sistema funcione siempre de la misma manera lo que implica que después de un esfuerzo inicial de los alumnos y profesores para aprender a utilizar la aplicación posteriormente el esfuerzo sería mínimo porque ya saben cómo funciona y pueden confiar en que siempre será de la misma manera y pueden enfocar sus esfuerzos en aprender la lengua o en su caso enseñarla entonces hay un ejemplo que podemos ver en pantalla de una aplicación a la que llamamos semáforo de avance en donde a partir del principio de la utilización de colores tipo semáforo a los usuarios a los alumnos se les muestra su nivel de avance respecto a las actividades de los cursos ellos pueden estar seguros que el significado de cada color respecto al avance en la actividad siempre va a ser el mismo y pueden hacer una consulta rápida de manera gráfica del avance que llevan en el curso son las nos hablabas de las características funcionalidad confiabilidad eficiencia usabilidad portabilidad y mantenibilidad algunas parecen como lo mismo ¿no? o sea ¿cuáles son como digamos las diferencias y cómo lo van desarrollando ustedes a la hora de la planeación para que justamente a la hora que se esté trabajando esté funcionando adecuadamente y se cumplan en tiempo y forma digamos cada una de estas características ¿dónde termina y dónde comienza la siguiente? claro algunas en principio podrían parecer muy similares anteriormente hablábamos de la metodología y la metodología al final también nos sirve para contemplar que nuestras aplicaciones cuenten con estas características ¿no? y tenerlas presentes desde el desarrollo para asegurar que estén ahí ¿no? entonces por ejemplo la usabilidad y la efectividad eficiencia perdón podrían de alguna manera ser muy similares la usabilidad se refiere al esfuerzo que debe hacer el alumno para utilizar una aplicación y el esfuerzo medido desde el punto de vista de las capacidades de uso de las tecnologías con las que debe contar para hacer la aplicación en su caso la eficiencia Sonia nos va a hablar de ella y ahí podemos hacer el contraste sí claro bueno la eficiencia toma mucho de la definición de la usabilidad porque sí tiene que ver con qué tan fácil qué tan cómodo le es al usuario usar la aplicación valga la redundancia son cosas distintas es decir no es lo que estás aprendiendo sino la manera en la que llegas a ese conocimiento que está ahí en línea claro y mediado por la tecnología por supuesto bueno la eficiencia tiene que ver con la usabilidad pero también ahí hay una relación respecto a qué tan cómodo es usarla y cuáles son los beneficios que en sí aportan es decir que sea eficiente es que cumpla el objetivo que funcione a lo mejor que sea incluso no sé vistosa pero también que resulte cómoda al usuario atractiva entonces bueno para entender un poquito la diferencia entre ambos conceptos la ilustración por ejemplo del atributo de usabilidad que se desarrolló en la SED es un examen de comprensión de lectura digital donde ahí la propuesta de diseño fue tener dos columnas independientes para localizar de manera más cómoda para el alumno la respuesta en la lectura a cada reactivo entonces eso le iba a facilitar bastante el estar respondiendo el examen ahí ya ha funcionado también que todos los cursos sitios que requieren comprensión de lectura ya tienen como este modelo de las dos columnas para contestarlo entonces eso ilustra bastante bien la usabilidad por el lado de la eficiencia nosotros lo que hacemos es una búsqueda continua de nuevas y mejores tecnologías que cada vez le resulte más fácil más cómodo al usuario hacer una actividad estar abriendo una aplicación sin que le esté pidiendo plugins que le esté pidiendo cosas adicionales que de repente no sabe cómo usar e interfieren interrumpen a fin de cuentas el proceso de aprendizaje de la lengua que es el objetivo común pues es momento de hacer una pausa Sonia se queda con nosotros para el siguiente bloque despido a Alejandro Ortiz del área de ingeniería y sistemas de la coordinación de educación a distancia gracias por haber estado aquí en mirador universitario muchas gracias mucho que aprender y mucho trabajo que hacer trabajo individual trabajo en equipo trabajo multidisciplinario y siempre pensando en el público final el público el público lo más importante exactamente pues regresamos es momento de hacer una pausa recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de contacto que han aparecido en su pantalla y también del blog regresamos no se vaya qué gusto que continúe con nosotros en esta serie de mirador universitario vamos por partes de desarrollo de cursos de lengua en línea hablábamos de hacer que las cosas funcionen es de que las aplicaciones tienen algunas características para que sean buenas en el sentido estricto de la palabra y hablabas también Sonia de algunas características ¿por qué es importante tener todas las características tomar todas estas características en cuenta para que el desarrollo llegue a buen término? claro mira además de las que mencionamos antes de la pausa hay otras dos que son igual de importantes que en conjunto nos permitirían justo llegar a esta buena calidad de la aplicación la primera de ellas es la portabilidad y bueno aquí la idea es buscar que las aplicaciones puedan verse en la mayor cantidad de dispositivos electrónicos desde verse en una PC en una laptop en una tablet en un teléfono inteligente pero también desde otro punto de vista el que las aplicaciones funcionen bien independientemente del navegador es decir del programa a través del cual los usuarios pueden ver las páginas web entonces es importante esto tenerlo en cuenta y cuando no se cumple al 100% que sea totalmente universal una aplicación sí tener muy muy claro qué requisitos deberían cumplirse o cómo orientar a los usuarios cuando esto no es posible al 100% y bueno finalmente otro atributo muy importante es la mantenibilidad y que justo tiene que ver con la actualización de las aplicaciones decíamos que es importante que se tome esto en cuenta desde un inicio puede haber cambios en requerimientos puede cambiar como el entorno también de las aplicaciones de los programas y entonces las aplicaciones con ello tienen que evolucionar se tiene que programar pensando en la mantenibilidad y ejemplo bueno un ejemplo con el que ilustramos que vamos a ver en pantalla es un sistema que desarrollamos un sistema para guión instruccional que crea la estructura didáctica de los cursos este sistema sí requirió una metodología tradicional retomando un poco lo que hablábamos de las tecnologías Alejandro mencionó mucho las metodologías ágiles pero de pronto sí se requiere una metodología tradicional que tenga una planeación más robusta y donde no se preven a lo mejor cambios sobre la marcha pero sí cambios que puedan ser llevados a cabo con diferentes versiones de una aplicación algo más elaborado más planeado y por supuesto más robusto requiere mucho trabajo trabajo previo antes de estar en marcha y de eso sabe muy bien nuestro panelista que se integra a la mesa saludo con mucho gusto al maestro Alejandro Rodríguez bienvenido a Mirador Universitario ya te dieron un poco la introducción de lo que estamos hablando para que sepas de qué va ya que está completada estas características para una aplicación pues es importantísimo darle seguimiento y una posible actualización y de eso va nuestra siguiente cápsula que vamos a ver para seguir hablando aquí en Mirador Universitario del tema El desarrollo de una aplicación se puede ver como un proceso en espiral ya que este desarrollo no se detiene cuando la aplicación se entrega sino que continúa durante el tiempo de vida de la aplicación en otras palabras una vez que una aplicación comienza a utilizarse puede haber cambios en los requerimientos así como nuevas necesidades del usuario por lo tanto la aplicación debe evolucionar para mantenerse útil a este proceso de cambio se le denomina mantenimiento existen tres tipos diferentes de mantenimiento 1. mantenimiento para reparar defectos de la aplicación 2. mantenimiento para adaptar la aplicación a diferentes entornos operativos 3. mantenimiento para añadir o modificar las funcionalidades el proceso de implementación de los cambios es esencialmente una etapa del proceso de desarrollo en la que se diseñan se realizan y se prueban las modificaciones de la aplicación la clave de este proceso está en la etapa inicial donde se estudia la aplicación para entender cómo está estructurada y cómo se cumple su funcionalidad de esta manera cuando se implementa un cambio se debe estar seguro de que dicho cambio no afecta de forma adversa al resto de la aplicación normalmente resulta rentable invertir esfuerzo en el diseño e implementación de una aplicación para reducir el trabajo durante el mantenimiento puesto que la complejidad de la aplicación aumenta al añadir nuevas funcionalidades después de que la aplicación esté en operación hoy en día pocas aplicaciones son completamente nuevas es por ello que cobra sentido e importancia ver el desarrollo y el mantenimiento como actividades continuas planear, desarrollar después darle mantenimiento y después una necesaria actualización es básico para que estos cursos en línea estén justamente funcionales para el público que se vaya acercando Sonia ¿con qué frecuencia se hacen estas actualizaciones específicamente en las aplicaciones educativas del Cielo? Bueno en realidad no es que haya una frecuencia como tal establecida una periodicidad exacta exacta sí, depende mucho vaya de lo que se detecta en la aplicación si es algo que es prioritario corregir o sea a lo mejor una actividad que requiera evaluarse y que de alguna manera por algo no se está guardando la calificación requiere ser evaluado el curso se está dando el curso pues entonces hay que atender hay que actualizar esa parte pero cuando son cuestiones más como de actualizar por la evolución de la tecnología buscar a lo mejor aplicaciones que reemplacen otras que ya funcionan mejor actualmente que las que funcionaba hace dos años por ejemplo entonces eso se hace como de manera más paulatina igual y por semestre hay cursos que se dan por semestre hay cursos que son bajo demanda entonces también como que depende de muchos factores pues ahí están algunas características pero de dónde surge esta necesidad de actualizar las aplicaciones vamos a escuchar en la siguiente cápsula el maestro Víctor Manuel Rivera quien nos habla y nos explica sobre este tema yo creo que no nada más en la ingeniería sino en muchas disciplinas el cambio constante de tecnologías pues hace necesario primeramente que todos los elementos que ayudan a que una un curso se lleve a cabo pues tienen que ser revisados particularmente nosotros tenemos que estar muy atentos en primera instancia a considerar que los cursos son finitos y que muchas veces tanto los cursos como las aplicaciones a esos cursos pues tienen un ciclo de vida particularmente en el caso de un curso nosotros tenemos el mantenimiento a través también de varias áreas primeramente nosotros hacemos un mantenimiento que se le denomina a la plataforma constantemente nosotros estamos migrando de versiones de de plataformas educativas pues que nos permitan estar a la vanguardia porque al revisar las diferentes versiones que se van liberando nosotros lo que tenemos también son mejores facilidades para poder tener también mayor calidad mayor comunicación con los participantes esto nos da una ventaja esto quiere decir que nosotros no precisamente tenemos en una misma versión todos los cursos ni tampoco los tenemos en mismos servidores entonces el tener diversidad de plataformas y servidores nos permite ser flexibles entonces eso requiere de suyo tener un mantenimiento y una observancia de la migración de los cursos específicamente en todo lo que son los recursos visuales nosotros también tenemos que tener mucha observación para asegurar que nuestras aplicaciones se vean y puedan ser apreciadas en la mayor cantidad de dispositivos HTML a nosotros se nos ha hecho la mejor tecnología para poder tener en nuestras plataformas mayor cobertura entonces si quieren verlo si quieren ver nuestros cursos tanto en una computadora como en una tableta o en un teléfono pues nosotros tenemos esa posibilidad para ello pues también muchas veces estas aplicaciones las hemos tenido que migrar a aquellos softwares que nos den la mayor flexibilidad y la mayor cobertura por supuesto también hay un tercer tipo de mantenimiento que es el mantenimiento tecnológico ese mantenimiento tecnológico se debe a todo lo que es tanto los servidores que estamos también constantemente tratando de tener en los mejores servidores nuestros cursos así revisando también que las redes de las cuales nosotros disponemos pues sean las mejores que tengamos en lancha o de banda correcto y que podamos también tener un soporte hacia las comunicaciones con los participantes correctas para que podamos ofrecer un servicio de mayor calidad la actualización como ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Rivera es una actividad que se lleva a cabo de manera continua y en distintas áreas Sonia ¿cómo funciona en la coordinación de educación a distancia? ¿cuáles son las tareas de seguimiento y actualización? ¿cómo se llevan a cabo? Bueno al igual que en la facultad de ingeniería que es la institución donde vimos a nuestro entrevistado también aquí en la coordinación tenemos esa tarea continua de buscar nuevas tecnologías y por supuesto evaluar la pertinencia de hacer o no esos cambios no únicamente se trata de actualizar por actualizar siempre se tiene que evaluar esa pertinencia y cuando es necesario claro por supuesto y bueno y algo también muy importante que destaca el maestro Rivera es el buscar justo que se cubra este atributo de portabilidad que ya mencionaba que se vean las aplicaciones que se vean en la mayor cantidad de dispositivos y bueno para ello una de las tareas que realizamos en la coordinación es la retroalimentación de nuestros usuarios finales es decir cada vez que termina de impartirse un curso se les manda a los alumnos una encuesta donde uno de los aspectos que se evalúan que por supuesto es de nuestro interés es el tecnológico y de esta manera sabemos cómo se sintieron los usuarios al usar una aplicación qué tantos errores hubo si resultó cómodo si se cumplieron estas características de calidad de las que tanto hablamos y también recogemos sus sugerencias y de esta manera vemos vamos bien qué hay que cambiar qué nos están sugiriendo entonces mucho de ello es escuchar a nuestros usuarios una herramienta son ellos pero Alejandro cuáles son esas herramientas con las que cuenta la coordinación de educación a distancia para obtener esa información que les permita evaluar los proyectos que están trabajando sí Rosa muy importantes son las encuestas como ya lo mencionaba muy bien Sonia otra herramienta que nosotros utilizamos mucho es el análisis web análisis web análisis web con este nosotros tenemos datos del comportamiento de los usuarios puede ser el tipo de dispositivo que están utilizando la principal el navegador que utilizan y esto nos sirve a nosotros para saber si en determinado momento nuestra aplicación se ve funcionando correctamente otras métricas que utilizamos son la de las rutas de navegación tiempo de permanencia en el sitio en cuanto al usuario en cuanto al usuario y la recurrencia que estos tienen en el mismo sitio todas estas métricas nos ayudan para el apoyo de decisiones para saber si se sigue utilizando o ya no seguimos utilizando esa herramienta entonces es de esta manera que el análisis web la utilizamos para este tipo de análisis parece una obviedad pero porque es necesario cómo impactan todas estas herramientas todas estas tareas para el buen funcionamiento y lograr los objetivos de los cursos en Lima si claro el impacto que nosotros hacemos generalmente no se ve reflejado cuantitativamente o con un número sin embargo si nos podemos dar una gran idea acerca del trabajo que realizamos que es con la retroalimentación que tenemos de los alumnos y profesores y también con el bueno las incidencias con las incidencias con las incidencias que tenemos de los mismos alumnos sobre algún este determinada actividad de recurso tecnológico bueno lo ideal para nosotros es que se mantenga el mayor número de dudas académicas y no y no técnicas que la tarea no sea de ustedes digamos que su labor principalmente son mediadores son traductores de esas necesidades tecnológicas convertirlas de alguna manera en un lenguaje que los usuarios utilicen y entiendan y viceversa a partir por ejemplo de estas encuestas y de estas revisiones web que realizan constantemente esto lo hacen quienes pues los profesionales de la tecnología pero cuál es el futuro siempre están en constante actualización no sólo las tecnologías no sólo se requiere capacitación cuál es el futuro de los profesionales de la tecnología vamos a ver la siguiente información desde hace relativamente poco tiempo es posible hablar de una nueva disciplina surgida con el auge de los proyectos educativos basados en las tecnologías informáticas nos referimos a la ingeniería de los sistemas y learning es decir los sistemas de educación y capacitación a través de internet se trata de una especialización profesional en todos los aspectos del desarrollo implementación y mantenimiento de las aplicaciones de la enseñanza en línea además de los amplios conocimientos en las tecnologías de la información y la comunicación esta disciplina contempla la necesidad de que los encargados de las soluciones tecnológicas de la enseñanza cuenten con una competente preparación didáctico-pedagógica la combinación de ambos conocimientos debe permitir a estos nuevos expertos participar desde el comienzo en el desarrollo de proyectos educativos y asegurar su adecuada aportación a las estrategias y los objetivos de la enseñanza de antemano estos profesionales parten de la noción de que las soluciones tecnológicas no son el fin sino el medio y que están supeditadas a los aspectos pedagógicos de los proyectos es así como puede garantizarse su profunda interrelación con el resto de los miembros de un grupo interdisciplinario para que las cosas funcionen en materia de educación en línea esta perspectiva en la formación integral de los responsables de las soluciones tecnológicas implica por supuesto la obligada necesidad de actualización continua la tecnología informática cambia y evoluciona constantemente y con ella los profesionales encargados de entenderla y crearla en beneficio de la nueva generación de estudiantes vamos a empezar a cerrar nuestro tema de hoy y vamos a retomar digamos lo que dijimos al principio también lo que se mencionaba en la cápsula acerca de la importancia de la profesionalización de la actualización de los profesionales de la tecnología escuchábamos por qué es importante por qué resulta necesario hablar de un desarrollo integral de estos profesionales de la tecnología si es importante nosotros complementar nuestra formación académica no podemos hacerla a un lado la formación técnica que nosotros tenemos pero si la podemos complementar con una visión didáctica pedagógica esto no quiere decir volvernos expertos pero si nos va a ayudar a realizar a tener una buena comunicación y entendimiento con los expertos es en algún sentido estar vigentes es correcto sí tener una perspectiva general de todo el curso y así contribuir a la correcta integración de los objetivos didácticos pedagógicos con las soluciones tecnológicas y bueno por último la actualización de siempre mantener ese espíritu constante de estar siempre actualizados porque como nos desarrollamos en un ámbito en el que la tecnología evoluciona constantemente nosotros tenemos que tener esa actitud de estar siempre actualizados de tener los conocimientos y las herramientas exactamente actualizadas esto en cuanto al personal que realiza el equipo de trabajo que está constantemente actualizándose Sonia ¿qué sucede en cuanto a las tecnologías? ¿cuál es la tendencia a seguir? Bueno sin duda los dispositivos móviles y es una tendencia a futuro pero incluso actual o sea ya la actualidad ya alcanzó el futuro este si los dispositivos móviles se han vuelto ya los protagonistas de nuestra vida cotidiana este vemos que ya el celular no solamente es para llamar consultamos información este vemos el tráfico consultamos el correo y por supuesto consultamos los cursos en línea los que estamos inscritos de ahí que una prioridad ya para nosotros es ver hacia el atributo que tanto hemos mencionado de portabilidad y buscar que las aplicaciones que desarrollamos sean para todos o la mayor cantidad de dispositivos y esto pareciera algo fácil algo muy trivial pero no es así tenemos común no o sea tenemos distintos tamaños de celulares de dispositivos móviles tenemos también diferentes marcas diferentes software que este soporta cada uno de estos dispositivos entonces si es un reto enorme nuestro lado funcionan así es decir hacen como los los programas para los distintos dispositivos así lo trabajan no bueno actualmente en realidad los desarrollos están enfocados para para verse idealmente en PC pero si se está trabajando poco a poco en o sea empezamos ahorita con algunas aplicaciones a que también se vean y funcionen adecuadamente ya en dispositivos más pequeños pero si en principio todavía todavía el común denominador siguen siendo las PC sí 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 pero la idea es ir hacia allá esto en cuanto a las tecnologías pero Alejandro cuáles son las perspectivas los retos específicamente hablando de la enseñanza de una lengua de un curso en línea sí claro como habíamos visto en episodios anteriores del programa y como habían venido mencionando no sólo existe una sola ruta de aprendizaje sino que existen muchas maneras de aprender un idioma entonces precisamente es dar libertad al aprendiente de poder crear esas rutas de aprendizaje otra es la de crear espacios menos estructurados para que el aprendiente decida cuándo empezar ser flexibles en ese aspecto otro otro reto que nosotros este encontramos es la de crear precisamente esos espacios donde albergar todas esas rutas y darle al asesor las herramientas para poder evaluar al alumno es decir mantener los avances del alumno cómo identificarlos el comportamiento establecerlos claros y que tengan este la manera de identificar sus avances entonces ese es un reto los elementos a evaluar del alumno hacia los asesores una característica indispensable es la libertad que se les da a los usuarios para saber a través de qué medio cómo hacerlo y cuáles son sus posibilidades que él decida entonces ustedes tienen que ponerle ahí sobre sobre la mesa digamos todas esas herramientas para que él las aproveche y las explote de la mejor manera Sonia a modo de conclusión ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos decir de este proceso? de hacer que las cosas funcionen Sí, claro bueno yo creo que aquí en este programa en general hemos tratado de hacer énfasis en tres puntos bien importantes pero el primero que quiero destacar es el trabajo de equipo desde el programa uno se ha visto que todo este desarrollo de cursos y sitios en línea va haciéndose por etapas que se requiere de un equipo multidisciplinario donde cada experto aporta desde su visión su perspectiva para que al final tengamos un buen producto de calidad que ofrecer entonces ese es como creo que lo primero que es de destacar que es un trabajo de equipo no nada más de los expertos en tecnología no solamente de los diseñadores es de todo el equipo incluyendo por supuesto los expertos en contenido sin ellos tampoco tendríamos curso cada quien hace su tarea sí, sí, sí cada quien aporta su granito de arena las otras dos características las otras dos el número dos que es bien importante conocer las tecnologías pero más importante es hacer los desarrollos tecnológicos pensando en los usuarios de nada sirve estar claro a la vanguardia y con lo último si no lo van a poder utilizar entonces ser sensibles respecto a nuestros usuarios finales y por último algo súper importante es estar actualizados actualizados no nada más respecto a nuestra área por la evolución de la tecnología por los avances que hay sino también respecto a las demás áreas si nosotros complementamos como lo mencionaba Alejandro con un poquito de la tecnología estar también como muy al pendiente de cuáles son las tendencias en la educación a distancia todo esto nos da una visión global y podemos hacer mejor nuestro trabajo pues ahí está importante esta labor que desempeñan por eso nuestro programa del día de hoy programación de aplicaciones es importante y es importante porque es un trabajo en equipo les metifiquemos y olvidémonos de eso que los programadores trabajan solitos en su computadora encerrados en su mundo tiene que ser un trabajo multidisciplinario para que el objetivo se cumpla y llegue a buenos términos muchísimas gracias por haber estado con nosotros maestros del área de ingeniería y sistemas de la coordinación de educación a distancia Sonia gracias por estar admirador universitario Alejandro que bueno que estuvieron aquí con nosotros y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de contacto que aparecen en pantalla recuerden que también pueden consultar el blog que ya está apareciendo en su pantalla las entrevistas completas e información extra sobre este importante tema recuerden que nos vemos aquí en nuestra próxima emisión de mirador universitario para cerrar esta serie vamos por partes desarrollo de cursos de lengua en línea nos vemos aquí la próxima en mirador universitario adiós universitario 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.